¡Cocobi! Soy policía y el tráfico controlo Pasa por aquí o pasa por allá Soy policía y el tráfico controlo ¡Sigan las reglas del tráfico! Somos policías, te vamos a cuidar Somos policías, te vamos a cuidar Si en peligro estás, te iremos a rescatar Somos policías y te vamos a cuidar ¡Estuvo muy cerca! ¡Gracias! ¡Ven y atrapa al ladrón! ¡Zip! 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 ¡Controlar el tráfico! ¡Zip! 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 ¡De nosotros a cuidar! ¡Zip! 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 ¡El pueblo, los policías! ¡Zip! 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 Somos policías, llama y vendremos Somos policías, llama y vendremos Cuando sea, donde sea, ahí estaremos, ¡Zip! Somos policías, llama y vendremos a ti Si estás enfermo, ¡Ayudaré a mejorarte! Ven al hospital Si estás enfermo, ¡Ayudaré a mejorarte! ¡Yé! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Gases y casita llena, ¡Zip! 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 Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Fiebre y nariz mocosa te dio una gripe Hay que vacunarte y tomar medicina Duerme calientito, sí, y se acabó el examen ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Veo suelta y mora conteros de la rodilla A desinfectar aquí, pon crema en tus rodillas A cubrirle heridas y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Bipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes mal hoy eres venida al doctor Esto no da miedo, no, dulces te esperan Pacientes que mejoran me hacen muy feliz Gracias doctor, me siento mejor Hola, departamento de bomberos Ayuda, mi casa está en llamas Bomberos al rescate ¡En camino ya va el niño bombero! Ya apague el fuego el niño bombero Apague el fuego wush wush, apague el fuego wush wush Ya apague el fuego el niño bombero Salva muchas vidas el niño bombero Al rescate vamos, vamos, al rescate vamos, vamos Salva muchas vidas el niño bombero ¡Sálvanos! Gracias por salvarme la vida, niño bombero ¡Eres un héroe! ¡Me alegra que estés bien! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu, wiu En camino, wiu, wiu En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu, wiu En camino, wiu, wiu En camino ya va el niño bombero ¡En camino! ¡Bienvenido al salón! Como un pollito o tal vez lo quieres verde Como quieres que lo peine, dime, dime fuerte y claro El mejor estilista yo soy ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué estilo quieres tú? Un azul liso y brillante o tal vez pelo ondulado o rizado con león Como quieres que lo peine, dime, dime fuerte y claro El mejor estilista yo soy ¿Qué estilo quieres tú? Engomado, enfermejel o en mojoco o en gallo o arrapando y brillar Como quieres que lo peine, dime, dime fuerte y claro El mejor estilista yo soy ¿Cómo quieres que lo peine, dime, dime fuerte y claro El mejor estilista yo soy El mejor estilista yo soy Mi carro está mal ¡Ayúdate niño mecánico! Carrito y luces malas y te arreglaré, arreglaré A cambiar tus luces ya, tap, pus y zap Carrito y llanta malas y te arreglaré, arreglaré A cambiar tus llantas y tap, pus y zap Cui, cui, pum, bum, bum,ало Cui, cui, pum, bum,ало Bag niño mecánico Carrito que hace ruido así Te arreglaré, arreglaré Puerta nueva te pondré, tap, pus y zap Carrito contrajeteo así Te arreglaré, arreglaré Un viejo motor arreglaré, tap, pus y zap Cui, cui, bum bum bam Cui, cui, bum bum bam Cui, cui, bum bum bam Niño mecanico Carrito con rayones si te arreglaré, arreglaré Déjame pintarte aquí, tapu si sa Carrito con más ruido si te arreglaré, arreglaré El aceite cambiaré, tapu si sa Cui, cui, bum bum bam Cui, cui, bum bum bam Cui, cui, bum bum bam Niño mecanico Cui, cui, bum bum bam Cui, cui, bum bum bam Cui, cui, bum bum bam Niño mecanico ¡Rolli, polli, 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 polli! ¡Sí! ¡Wii, ui, ui, audaz, autopolicía! Si necesitas ayuda, blum, 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 te captura a los malos, ¡vamos ya! Soy un, soy un genial, autopolicía. ¡Estás bajo arresto! ¡Rolli, polli, 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 polli! ¡Rolli, polli, 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 polli! ¡Sí! ¡Rolli, rally, rally! ¡Rolli, polli, polli, polli! ¡Rolli, polli, 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 polli! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Otra emergencia! ¡Vamos en camino! ¡Wii, ui, ui, gracias por autos policías! Si necesitas ayuda, brum, 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 rescata y ayuda a la gente, ¡vamos ya! Soy un cuidadoso, autopolicía. ¡Gracias, autopolicía! ¡Rolli, rally, rally, polli, 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 polli! ¡Rolli, polli, 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 polli! ¡Sí! ¡Rolli, rally, rally, rally! ¡Rolli, polli, 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 polli! ¡Rolli, polli, 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 polli! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Ayuda! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no Siempre apresurados, vamos, ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos, muy aotas ¡Ya llegamos! ¡Usa la escalera! ¡Alto más alto! ¡Muy bien! Súper duper, súper duper, fuerte manguera Súper duper, súper duper, caliente fuego Súper duper, súper duper, agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Ayuda! ¡Mi amigo está en peligro! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no Siempre apresurados, vamos, ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos, muy aotas ¡Ya llegamos! ¡Larga manguera, aquí vamos! Súper duper, súper duper, fuerte manguera Súper duper, súper duper, caliente fuego Súper duper, súper duper, agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! Súper duper, súper duper fuerte manguera Súper duper, súper duper caliente fuego Súper duper, súper duper agua racial El fuego se apagó ¡Hurra! Jugador de fútbol, soy el mejor Corro en el campo muy veloz Vamos a driblar por el gol Vamos a tirar y gol ¡Viva! Soy la mejor en baloncesto Tiro de largo, son tres puntos Desde lejos se la paso a mis compañeros Hago una clavada, dos puntos ¡Viva! Jugador de béisbol, soy el mejor Tiro bola rápida, es una strike Toma el bate y haz un swing Hasta la luna es home run ¡Viva! Jugador de tenis, soy el mejor Un buen saque, vamos a empezar Toma mi raqueta, pega, pega y pega Salto y remate, callo adentro ¡Viva! 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 Vivi Baba, Vivi Baba, Viva ¡Viva! Vivi Baba, Vivi Baba, Viva ¡Viva! Vivi Baba, Vivi Baba, Viva Vivi Baba, Vivi Baba, Viva Me encantan los deportes, hey, hijo Ejercicio es divertido La medalla de oro mía es Soy un, soy un atleta Soy un, soy un atleta El cantante canta una canción El cantante canta una canción Ambas manos en micrófono A cantar, operar El cantante canta una canción El cantante canta una canción Ambas manos en micrófono A cantar hip hop yo A cantar, operar El cantante canta una canción Amo el rock n' roll Amo el rock n' roll Si El cantante canta una canción El cantante canta una canción El cantante canta una canción Ambas manos en micrófono A cantar hip hop yo Digo hip, dices hop, hip, hop, hip, hop El cantante canta una canción El cantante canta una canción Ambas manos en micrófono A cantar, la, la, la El cantante canta una canción El cantante canta una canción Sí! ¡Hospital Kakauri! Descarga los juegos de Kakauri El cantante canta una canción El cantante canta una canción